bueno retomamos el vídeo porque se nos cayó el cel y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos después para pegar el vídeo porque no lo he estado editando con computadora solo el muy celular entonces esperemos que no nos vuelva a pasar y si nos pasa por mala suerte vamos a volver a regrabar el vídeo así que por cualquier cosa ya saben va a haber dos partes de los próceres hasta aquí antes de llegar a santa ana y de la parte donde se nos cayó hasta san sebastián salitrillo que sería en ciudad real ya en santa ana ya veníamos casi media hora teníamos ya ya de aquí ya nos falta mucho y ya casi llegamos y y y y y y y y y lo que es lo mismo me pasó la otra vez que estaba grabando el vídeo que iba de de san salvador a sus rutas a cabalitos sacate se me cayó el mismo problema como siempre que ando en un lugar para que tienen cosas de teléfono se me olvida comprarle algo para sostenerlo siquiera en el retrovisor antes tenía uno de esos que para que ese era muy bueno pero se me dañó y compre este este si me dejaba grabar bien en el otro carro lo que era el tablero del carro era era diferente y este como este tablero como es en tiene sus ciertos ángulos entonces no se queda tan bien y no sé si es por eso que siente tanto golpe y graba así todo brusco digamos y La Vida Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con unas reglas medio yuca, digamos, según lo que me han comentado. Aquí en Ciudad Real supuestamente tienen sus reglas y todo, pero son un poquito más suavecitas, digamos. Aquí eso sí que cuando llega aquí en Santa Ana, llueve con todos los poderes, las calles se les inundan. Eso sí, yuca ya medio le he visto un par de veces y es feo. Eso sí que el clima no es tan caliente como Zulután, Santa Ana está más, un poquito menos, digamos. En Zulután sí se siente que cierve uno desde adentro. Vaya, prácticamente hicimos casi la hora, si no es que menos. El video anterior creo que llevaba como 40 minutos, ¿dónde se nos cayó? Vamos a intentar pegarlo. Si no, pues va a ir un video que es el que culmina este viaje. Y el otro que sería el inicio, pues, de San Salvador hasta donde se nos cayó, que ya era el Congo, creo yo, es el pedazo. Pero lo prometido de hoy es un video más que usted se puede ubicar, ver cómo está en la calle, la situación de la carretera. Y si, con suerte, pasamos un pedazo donde usted tenía una casa o tenía recuerdo, pues, ahí puede ver si tiene cambio o no el lugar. Y aquí está la entrada, la primera entrada para Ciudad Real. Hay varias entradas, es esta y la otra más adelante, después de la plaza, porque tiene su propia plaza aquí. Vaya, hasta aquí tenía que haber llegado su hogar sin caerse, pero, desgraciadamente no se pudo. Si le ha gustado este otro video, pues, ya saben, apoye ahí, suscríbase, denle like. Y, pues, para ir creciendo, de poco a poco vamos creciendo. Sé que no subo contenido diario, pero es que a veces no puedo. Pero ya, ya vamos a ver poco a poco, si vamos subiendo un poquito más. Pero ya saben, siempre se valora el like y algún comentario, alguna sugerencia. Acuérdense que esto no es mi trabajo. Obviamente hay youtubers que se dedican a esto, yo no, yo lo hago por hobby. Porque yo sé cuando uno está fuera del país, quiere ver, o si uno es del extranjero, pues. Aquí no va maquillado el video, aquí no va con Photoshop, aquí va, sí, a lo natural, como es la zona o lo que se haya grabado. Lo que sí se puede resaltar que Salvador está muy seguro donde usted vaya, está muy seguro, no le pasa nada. Es muy común que mire bastantes soldados y policías en algunas zonas, pero es para andar guardando y... Y por si miran a algún pícaro, se lo llevan jalado. Por si usted anda tranquilo, no se mete con nadie, realmente no le pasa nada. No le pasa nada. Son muy amables. Aparte de ese me he topado ahí. Pero como el que nada anda, nada teme. Todo este es el boulevard aquí en Ciudad Real, Santa Ana. Son varias colonias. Son distintas, pero a la vez revueltas, todo junto, pero no... Este es el residencial Valencia. Creo que mañana pasa la basura, pero es que se mira la basura así. El parque es muy tranquilo aquí. Si usted vive aquí, pues ya, ahí comento, yo vivo. Ah, yo vivo en tal residencial que aquí hayan. Aquí usted encuentra de todo. Si usted no necesita salir de su casa para que le lleven la comida o lo que sea, eso sí me gusta aquí que todo le venden. Nosotros vamos para residencial Cádiz. Solo vamos a grabar hasta donde... Prócticamente la entrada, donde están las piscinas. Y ahí vamos a culminar este video. Que tal... Que supuestamente era uno, pero pues al final salieron dos. Pero ya vamos a ver al final. Si los puedo unir. Es que no he estado traveseando YouTube, entonces... Hay cosas que se me escapan. Y como para usar un editor, la vez pasada tenía un editor. Tenía un programa en la compu, pero... Me lo hacía más pequeño en los videos, no sé por qué. Entonces, por eso es que no me gusta usar esos editoros. Si miran los tragantes así, comúnmente aquí los... Los sacan porque cuando hay las tormentas... Este... Se inunda. Aquí está la residencial Cádiz, Santa Ana, San Sebastián, Celetrío. Por aquí están las piscinas. Así es que mi gente... Gracias ahí por... Venir este recorrido conmigo. Y si les gustó, pues ya saben. Aquí están las piscinas a un costado. Y el parque está allá delante. Así que cortamos este video aquí. Y gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.